Los periódicos, los principales periódicos, el comercio, y esto es una cifra impactante, solo en enero hubo 464 violaciones a menores en el país, y ojo que hasta inicios del 2020 habían 448 adolescentes internados por ataques sexuales, de estos 249 violentaron a menores de 18 años. También hay una entrevista a Rocío Barrios, ministra de la producción, que dice que cuando ella se le convocó al gabinete, señaló que tenía una investigación preliminar y corre riesgo las Olimpiadas de Tokio 2020. El diario La República, ¿cómo quieren la licitación del gasoducto? Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas, se lo dice a Odebrecht, Igraña y Montero. También hay una entrevista a la ministra de producción, ¿por qué la fiscalía no convocó a mi antecesora? En el caso que se le está siguiendo. Coronavirus infecta la economía, dice Correo, el MEF anuncia que revisará a la baja proyección de crecimiento. La ministra María Antonieta Alba señaló que epidemia es una nueva fuente de incertidumbre que requerirá realizar ajustes a la expectativa de expansión del PBI para este año. El diario Expreso nos han agarrado de, ya usted complete aquí, la oración. Otra demanda millonaria está en camino contra el Perú ante el CIADI. Paralización de la carretera checa Mazocruz en Puno, con un presupuesto de 242 millones de soles. Es el pretexto para que ahora la constructora española San José pretenda sentar al país en el banquillo de los acusados. ¿Están haciendo bien las cosas? El diario Gestiones dice, MEF anticipa menor crecimiento este año por el coronavirus, tal como también lo compartía el diario Correo Perú. 21 tiene a otro ministro en portada, Carlos Lozada, ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Él también dice, yo les dije a los ministros metidos en problemas, dicen que cuando fueron convocados, precisamente le dijeron al presidente y al primer ministro cuáles serán estas investigaciones. Si el trome, atrapen al asesino, buscan en cerros de independencia al autor del crimen de Camila. El diario Libre, vamos con los deportes, doble festejo, Paolo sigue en racha en la copa. Anoche marcó un doblete en la victoria sobre Católica de Chile. Y que nos dice todo es por, también con Paolo Guerrero, grandioso. Paolo Guerrero metió dos goles y asistió en uno en goleada 3-0 del Inter a la U Católica de Chile. Y también Perico llegó a Lima, arribó anoche junto a su esposa y regresa definitivamente al Perú. ¡Ricardo!